Bien, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, tus videos son altamente demandados, ¿ah? ¿Qué querés que te diga? Muy bien, me alegro mucho. Sí, la gente te está siguiendo, está viendo tu ruta, cómo va y cómo va tu desarrollo. Así que me parece fantástico. Quiero, como siempre, partir con texto, ¿cierto? Para que vayamos avanzando en tú y después me mostré todo lo que hiciste. Sé que te cambiaste a Monday, ¿verdad? Y eso me imagino que te generó un... Así que vamos a generar contexto primero. Dame un segundo para compartirte pantalla. Y en cierta medida poder... Voy a tratar de algunas cosas que yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo cosas nuevas. Entonces, es importante que tengamos presente esto. Mira. Te voy a compartir esto. Sigue. A ver. 30 segundos. 30 segundos. Acá. Aquí está. Quería compartírtelo acá. Voy a... Aquí está. Ahí está. Es importante, y esto es las cosas... Ahora que tú estás ahí en el tema de la energía y quiero que me mostrís cómo va y... Es importante comprender nuestros puntos de preferencia que tenemos. Porque eso determina nuestro sistema operativo. ¿Sí? Nuestro sistema operativo. ¿Cómo operamos? Y estar consciente justamente de estos puntos de preferencia, pero estar determinados de tus puntos de referencia. Ya te lo voy a mostrar con un ejemplo. ¿Bien? Ya te lo voy a mostrar. Ahora. Como te explicaba, creo, la otra vez, estamos en estas dos realidades. Realidad uno, que es la realidad material. Estos son nuestros puntos de referencia. Nuestro trabajo. Nuestra casa. Nuestro punto de referencia. Las personas. Las cosas. ¿Cachai? Todo lo que tú tenés, todo lo que uno tiene, lo veo acá, son todas las cosas que son mis puntos de referencia y mis puntos de preferencia. ¿Cachai? Mi existencia está dada junto con estas cosas. ¿Cachai? El computador, la pantalla, todo lo que yo ocupo. Que es de valor para mí. Que es de valor. ¿Cachai? Pero finalmente, todo está en mi realidad cero. Está en mi mente. ¿Cachai? Entonces, para ir entendiendo, y lo que tú estás viviendo, estás pasando ese proceso, es que tú estás aumentando la conciencia de esto que estamos hablando. De estos puntos de referencia, más los puntos de preferencia. Tú lo voy a mostrar en otra imagen. Tú lo voy a mostrar en otra imagen en seguida. Dame un segundo. Vamos acá en otra imagen porque te va a hacer mucho más... Yo, como voy haciendo esto, mostrándolo, ahí está. Entonces, lo que tenés en la cabeza es tu realidad cero. ¿Vale? Y lo que está fuera de ti es tu realidad uno, material. ¿Vale? Entonces, lo que determina finalmente tu creencia son estos puntos de referencia que tú tienes y que generan tus preferencias. ¿Vale? Cuando estamos en conflicto, ¿sí? Cuando estamos en conflicto es cuando nuestros puntos de referencia no son coherentes con nuestra preferencia. Y empezamos a tener conflicto con la realidad que nos rodea. ¿Cachai? Entonces, por eso es tan importante es tomar conciencia, tomar conciencia y estar en equilibrio emocional, ni para arriba ni para abajo, ¿cierto? Ni el poder ni la fuerza, para poder analizar muy fríamente, muy neutro, poder analizar cuáles son tus puntos de referencia. Los nuevos, los actuales y los nuevos que necesitas para aumentar tu nivel de conciencia, ¿cierto? Y, por supuesto, cambiar tus puntos de preferencia. Porque en la medida que tú, y voy a volver a esto acá, voy a colocar todo acá, en la medida que tú, tu sistema operativo, que es lo que tenía acá adentro, la realidad cero, ¿cachai? Tienes suposiciones, limitaciones, juicios, generalizaciones, ¿cachai? Que son hechos o experiencias incompletas, porque no eres capaz de observar todo eso que está, ¿cierto? En la medida que tú tomas conciencia, tomas conciencia. Entonces, para eso requiere que tú estés en equilibrio. ¿Qué es lo que te está empezando a pasar? Ese equilibrio que hay una congruencia entre lo que piensas, el foco, con lo que sientes y, finalmente, la energía que es la que estáis generando en equilibrio, ¿vale? Ahora, como vamos, en esta realidad estamos todo el rato así, entre realidad uno y cero, ¿vale? Todo el rato estamos así. Y hay un proceso del no tiempo, que es donde tú dais el paso, porque cuando tú dais el paso, tú primero pensáis el lugar y luego dais el paso. ¿Cachai? Entonces, la acción, la acción no necesariamente va con la cabeza. Por eso que en este proceso de empezar a tener significado del momento consciente, el momento consciente, que es la oportunidad de pasar al siguiente momento. ¿Cachai? Cruzo la calle y no cruzo la calle. ¿Le hablo o no le hablo? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, aprender el significado del momento consciente, ¿vale? Y saber cuándo moverse y cuándo no. ¿Cachai? Eso es súper relevante. Para cuándo metí energía y cuándo no la metí. ¿Qué es lo que te contaba al principio de la conversa? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Y no venía la energía de vuelta. Entonces, ahora dejé de meter energía ahí y la estoy poniendo a otro lado. ¿Cachai? Entonces, a partir de este momento, se genera el movimiento. Que es esta mezcla entre tiempo, concentración y equilibrio. Y ahí es donde tenés que meterle cabeza. ¿Cachai? Al movimiento que tenés que dar para lograr lo que iría alcanzar. Nuestro nuevo punto de referencia para generar la preferencia. ¿Cachai? Entonces, una vez que uno genera el movimiento, genera el impulso. Y genera la inercia. O sea, energía potencial a energía cinética. ¿Cachai? Y pasamos ahí a la ley, a la termodinámica. En el mundo físico, en la cual estamos, nos afecta la termodinámica. ¿Vale? Y el mundo de la termodinámica son cuatro leyes. La ley cero, la ley uno, dos, y la ley tercera. ¿Vale? Mira, y esto es súper relevante. Porque uno es el promedio de la persona que te rodea. Entonces, esta es la ley, la termodinámica, la ley de la termodinámica va a cero. ¿Vale? Y tiene que ver con la energía. Tiene que ver con la energía. La energía que tú tienes se va a igualar al entorno. O el entorno se va a igualar a ti. Entonces, tú tenés gente vibrando en baja frecuencia. A tu alrededor, vas a empezar a vibrar en baja. Si estás vibrando en alta, vas a vibrar en alta. Por eso es que parte del salto, parte del salto al siguiente nivel. Lo voy a proyectar acá. Luego sigo. ¿Cierto? Aquí está en baja. Ahí está en baja frecuencia. Y ahí está en alta frecuencia. ¿Cachai? Entonces, es súper relevante tener claro. Y además, que tiene que ver con la primera ley de termodinámica. La materia se conserva y está en varios estados. La materia. ¿Vale? Y tú lo ves de la siguiente manera. Mira. De la siguiente manera. Cuando tú te comes algo, esa energía que está ahí, tú la comes. Y esa energía potencial se transforma ahora en energía cinética. ¿Cachai? Y por supuesto, el CO2 también tiene energía. El CO2 se descompone. Se descompone el agua, agua y, perdón, oxígeno y carbono. ¿Cachai? Entonces, también se descompone. Todavía tiene energía el CO2. Y, por supuesto, se genera calor. Entonces, cada vez que uno consume una materia química que tiene energía, se transforma en energía cinética. Y la luminosa se transforma en energía también. Energía que tú te la comes después y te transforma de nuevo en energía cinética. Entonces, la energía se transforma. ¿Cachai? Se transforma. Y, por supuesto, toda esta ley, la segunda ley, la energía va de más calor a menos calor. Los cuerpos somos entrópicos. Tendemos al desgaste. La energía interior se empieza a ir. Por eso es que tenemos que ser muy, muy potentes en hacer que la máquina fluya con tu energía para hacer lo que hay que hacer en el tiempo que haga falta. ¿Cachai? Que es de qué manera no perdemos energía ni siquiera en pensar en lo que no es necesario pensar. Como pensamos mucho y no somos conscientes, eso te desgasta la energía y pierdes empuje. ¿Cachai? Pierdes empuje en todo ese proceso. Entonces, acá es súper relevante esto del punto de apego que tiene que ver con, primero, la conciencia proyectiva que tiene que ver con la meditación, que me imagino que todavía estáis haciendo, ¿cierto? La contemplación de tu situación, de tus puntos de referencia y tus puntos de preferencia, es como ver una película, es como que tú ves tu propia película, ¿vale? La exploración de nuevos puntos de preferencia, de referencia, para que sean tus preferencias, ¿vale? Para la expansión material. ¿Cachai? Para la expansión material. Entonces, básicamente, te lo voy a mostrar acá, te lo voy a mostrar en esta imagen. Entonces, para esto se requiere armonía, se requiere amor. Arriba, en alta. ¿Cachai? Vibrar en alta. Entonces, si el amor a la pareja, el estado vibracional del amor, la amorosidad interna, ¿cachai? Nada puede cambiar tu amorosidad, nada. Nada puede hacer que tú no seas un ser amoroso. ¿Cachai? Primero contigo. Contigo. Entonces, todo este proceso, y piensa que esto es como un videojuego. ¿Cachai? Ya te voy a mostrar esto. Cuando hablamos de los puntos de referencia, hablamos, por ejemplo, mi punto de referencia es, donde yo vivo, en Inacap, ahí yo me muevo la mayoría, ahí está mi punto de referencia. Y ahí están mis preferencias, por eso estoy ahí, no estoy en otro lado. Muchas veces me preguntan, ¿por qué voy a trabajar en otro lado? Que ahí estoy bien. ¿Cachai? Ese es el espacio que yo tengo. Y ahí genero mi creencia, mi sistema, mi sistema, ¿cachai? Y ahí tengo, tú sabes que tengo mi sistema ahí. Y como tal, es muy importante entender este conjunto de preferencias que uno tiene, que es la información externa a ti, a tu cabeza, ¿cierto? Y este campo de datos que ocupamos es información externa que, por supuesto, podemos hacer y transformarlo en nuestros puntos de preferencia para no estar en conflicto, ¿cachai? Entonces, muy importante, la vida finalmente es como un videojuego, que tú vas colocando las medallitas, vas colocando los juegos, tú vas armando esos puntos. El tema es que la gente está todo el rato en conflicto por sus puntos de referencia y sus puntos de preferencia. Si a ti no te gusta algo, párate y ándate. Párate y ándate, ¿cachai? No es ti donde no tiene que ver con tu preferencia. Entonces, todo este proceso de crecimiento requiere voluntad. Requiere necesariamente voluntad. ¿Para qué? Para la administración de nuestra energía, nuestro tiempo, que este proceso de pasar de esta realidad cero, acá, tu nivel de conciencia, voy a tocarle foco financiero, ¿eh? Foco financiero. Porque el resto tiene que ver con el amor, ¿cachai? Con la valoración de ti. Esta realidad cero que tiene puntos de preferencia y que tú estás en un círculo, en un bucle. Y la única manera de salir de ese bucle es lo que estamos haciendo. Organizar tiempo adicional para desaprender y reaprender nuevos puntos de referencia para que sean tus nuevas preferencias. Y con eso vas a alcanzar el siguiente nivel financiero. ¿Cachai? Siguiente nivel financiero. Eso es una, finalmente es un tema cuántico. Es la elección de una de esas infinitas posibilidades que tengo delante. Así es. Y solamente voy a decidir desde cómo estoy vibrando, desde cómo está en mis creencias, desde cómo está en mis cero. Efectivamente, voy a colocártelo acá porque no te lo estoy compartiendo. Aquí está. Ahora lo tenés en la mente. Ahora lo tenés en la mente. Ah, sí me mandaste. Sí, pues sí me lo mandaste. Sí, pues ya. Entonces, justamente, todo esto que está acá, y este proceso que estás viviendo tú, tú estás viviendo este proceso, ¿cachai? Y por qué es tan relevante lo que estás haciendo, porque como lo tenés escrito, existe. Porque como pensamos más de 90.000 pensamientos diarios, cuando no tenemos escrito, es re fácil derivar en otra cosa. Entonces, tú tenés una ruta. Es como, voy para Santiago, y ya tenés chazada la ruta a Santiago, porque podés doblar para San Antonio, ¿cachai? Podés doblar para Casablanca para adentro. Entonces, cuando no tenés ruta, que es lo que estás haciendo tú, que es pensar desde el final, y luego desde el final, haces la ruta, y luego la ejecutas, ¿cachai? Que es lo que estás haciendo, estás llevando al siguiente nivel. Y tú estás llevando ese cuadrante que está arriba. Investigación, networking, lo que estás haciendo ahora, ¿cachai? Y formación. ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo? Y eso es parte del proceso de cambiar al nuevo proceso cuántico. Que vaya a caer en un bucle de nuevo. Vaya a caer en un bucle, en la medida que repetí, repetí. Y eso es cuando alcancís tu peso, tu piso, tu techo. Siento que lo hemos visto financieramente. Cuando alcancís el techo, lo que tenés que hacer es romper de nuevo el techo, se transforma en tu piso. Correcto, correcto. Y vais de nuevo a la nueva nivel de conciencia financiera. ¿Cachai? Entonces, quería que lo tuvieras presente. Y esto es muy importante, no sé si lo estáis haciendo, pegándote en un lugar, tranquilo, despegado a una pared. Y cada vez que examines, esto es al día, una vez al día, la pared te da seguridad. Cinco minutos. Y acá, todo lo que te pasó en el día, examínalo y aplica la negación. Todo lo que te pasó y no quieres que sean tus puntos, primero, de referencia, ni tus puntos de preferencia. No me identifico, no me identifico con eso. Así es, no te identificas con eso. ¿Para qué? Para que no te reste energía, porque si no, tu subconsciente está ocupando esa información, ¿cachai? Y te está restando energía sin datos de cuenta. Sin datos de cuenta. Entonces, lo que estamos trabajando contigo es que tú ya con tu universo estás aprendiendo a traducir, a transformar y trascender al siguiente nivel. Para poder, por supuesto, para poder, como te lo explicaba, transmutar de un nivel de conciencia a otro, que es lo que te ha estado pasando. Y lo que te está pasando ahora es un nivel financiero a otro, y luego te va a pasar que te vas a mover de un ligar a otro. Ya esta casa donde está ahí, no es ya la que está, me voy a mover a otro lado. ¿Cachai? Entonces, para allá vamos, para allá vamos, querida, para allá vamos, pero se requiere, se requiere, por supuesto, comprender la secuencia de todo lo que está pasando a tu alrededor, observación, la película de ti. Yo me gustaría que tú, no sé, si fuera posible, que, si fuera posible, que alguien te grabara tu día, pero sin que te viera. ¿Cachai? Pero eso lo podéis simular. ¿Vale? Te grabaran sin que te supieras todo lo que haces para que tu modo vivendi sea igual a tu modo superandi. El tema del conflicto de las personas, que el modo vivendi es distinto al modo superandi. ¿Cachai? Entonces, en la medida que, y eso es lo que genera la duda sobre sí mismo, los puntos de conflicto. ¿Cachai? Los puntos de conflicto es que cuando las personas quedan sin moverse, porque no es congruente lo que dicen con lo que hacen. La realidad cero con la realidad uno. ¿Cachai? Y esos son los problemas que tienen las personas con los obstáculos que tú estás intentando, por supuesto, con todo lo que estás haciendo, identificar, ¿cierto? En tu análisis y en tu canvas. Vamos a revisarlo ahora. Vamos a revisarlo. Oye, en el miró, no tengo actualizado, yo lo tengo en mi libreta anotado. No he hecho el gráfico ya. Me acuso antes, me acuso solo. Claro, para que no se acumule. ¿Cachai? Porque esto le sirve a todos los que te ven. Sí, me voy a poner al día, pero me acuso el tiro que esté hace semanas. No importa, todos los que te ven, ¿cachai? Tus fans, tus fans, los ven y ven tu avance, ¿cachai? Ven tu avance. Muy bien, estoy abriéndolo. Pues ayer, por ejemplo, estoy con una amiga ayudándola y ella está pegada en un bucle. Llevo tres años, tres años intentando ayudarla. Y tres años... Pero hay cosas que no se pueden, no manjuales. Ella tiene ganas, ella tiene ganas, tiene ganas, ¿cachai? Pero no sigue pegada, sigue pegada. Y me dice, ¿cómo avanzamos? Bueno, tienes todo para avanzar, tienes que hacerlo. Y ahí, ¿qué hay? En la próxima semana, en semana, están debidos. Están debidos, se vuelven. Y es que hay que hacer... Hoy día a mí me pasó que en la medición, yo perdí el foco, tú como a las once y media, en la mule. Anotadito. Y yo sabía exactamente que había perdido el foco porque estaba haciendo muchas cosas. En vez de hacer una, me acordaba para allá, me daba vuelta, miraba ese computador. Después me daba vuelta para acá, después me acordé que mi hijo tenía que escribirle al médico. ¿Cachai? Hoy día fue como una hora así. Una hora, sí. Pero salí rápido. ¿Por qué? Porque ahora lo observo. Probablemente, en otra oportunidad, hubiese estado toda la mañana en eso. Bueno. Entonces paré. Paré. Paré, dejé todo sobre el escritorio y escribí y listo. Y se solucionó. Ahí, ahí. Yo creo que cuando la gente empieza en este cambio, piensa que son como cosas muy grandes que hacer al tiro, ¿cachai? Y son cosas súper pequeñas. Son herramientas súper significativas, pero de poco esfuerzo, creo yo. Son de poco esfuerzo. Solo observación. Exacto, son de poco esfuerzo. Voy a colocar acá. Hoy día decía una compañera, ¿te acuerdas? En el grupo decía, es que para obtener dinero hay que forzarse. O hay que, yo decía, no es. No, eso es una creencia limitante. Hay que saber qué hacer y dónde hacerlo. No quiere decir eso de con el sudor de la frente. Hay que trabajar inteligentemente. No gana más plata el que se saca la cresta físicamente. O el que no duerme. Así es. Tú puedes no dormir, pero no tomar decisiones inteligentes. Tal cual la Betsy haciéndolo. Ahí está. Entonces, realidad uno, porque estamos siempre, estamos siempre entre momentos. Entonces, estáis haciendo y entrasis en modo automático, entrasis en modo automático en cinco segundos. Pensáis y en cinco segundos vais en modo automático. Entonces, muy importante saber en qué momento estás en realidad uno, que ya lo estáis pensando porque hay modo automático. Y en qué momento estáis en realidad cero, que tu mente saltó a otro lado. Y eso tiene que ir juntos, a un mismo lado. ¿Cachai? Entonces, si esta fuera de la dirección, mira lo que estoy explicando. Voy a copiar esto. Acá. Voy a copiar esto en esta cama, un segundo. ¿Estás mirando mi pantalla, cierto? Sí, sí, sí. Esto no es fácil, pero tampoco es difícil. ¿Vale? ¿Vale? Voy a copiar acá, creando. ¿Vale? Mira lo que te digo. Estás entre estos dos momentos. Y esto es pensar. Pensar. Entonces, este eres tú. Voy a marcarlo acá. Voy a marcarlo aquí. Ahí. Ahí. Un segundo. Sí, sí. Voy a dejarlo, dejarlo sin royer. Y lo vamos a marcar esto en color rojo. Aquí. Y vamos a marcar el color de energía. Tiene color ese color de energía. Bien. Ahí estáis tú. ¿Vale? Ahí estáis tú. Todo el día tratando de ser feliz a menor esfuerzo. Ja, ja, ja. ¿Cachai? Ahí estáis tú. Todos estamos ahí. Pero el tema, el tema es, el tema es que lo más complejo es estar mirando la película. ¿Cachai o no? Estar mirando la película. Aquí estás tú. Mirando la película. Para saber cómo tiene que moverse, qué le tenés que decir al director para que le diga al actor. Director. Actor. Entonces, finalmente, tú nunca, tú nunca, tú nunca, estáis aquí. Estás siempre mirando. Estás siempre mirando tu película. Eso es lo más difícil de hacer. Pero eso lo tenemos que hacer para poder estar libre de eso. Estar en equilibrio. Y se entrena. Eso se entrena, además. Se entrena. Todo lo que estamos haciendo se entrena. Va a llegar un momento que es automático cómo manejar. Cuando uno está aprendiendo a manejar, está pensando que la primera, que la segunda, que eso no. Tal cual. Tal cual. Para que finalmente nunca te afectes. O sea, cuando tú pasas de aquí a acá, te convertís en esto, perdiste perspectiva. Perdiste perspectiva. ¿Qué te permite hacer esto? Tu plan, po. Lo que estás haciendo tú aquí con esto, estás registrando, estás registrando justamente lo que pasa acá adentro. ¿Cachai? Y esto tiene que ir en coherencia. Voy a colocarle acá una flecha. Un segundo. Tiene que ir en coherencia hacia dónde va ahí. Esto está acá. Tiene que ir en coherencia. Voy a colocarle así. Hacia dónde va. ¿Vale? Tu nuevo nivel. Nuevo nivel. Nuevo nivel. Que tú mismo lo trazaste, ¿cachai? Nuevo nivel. Ahí está. Entonces, tú tenías eso. Y ahora me gustaría que lo viéramos en tu monde. Veamos en tu monde. Veamos en tu monde. Ahí tenés tu ruta. Oye, pero estoy recién con el monde. Vamos, vamos. Lo que te encaje. Lo que te encaje. Ya, déjame abrirlo. Déjame abrirlo. ¿Cómo te fue a ti con el avance de tu estrategia? Ahí vamos a echar el porter. Ah, eso me voló la cabeza. Bueno. Sí, porque aquí hay mucha información. Lo llené harto. ¿Lo viste? No, no. Nuevos puntos de preferencia. De referencia. Que te van a dar nuevas preferencias. Sí, me gustó. Ahora, yo no sé si lo hice como si está bien o está mal. Pero, espera, déjame ahí te voy a compartir. Lo importante es que lo hagas. Sí, 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 sí. Antes no lo hacías, ahora lo haces. Ahí está. Ahí está. Buena, buena. ¿Te costó mucho aprenderlo? No, porque es súper amigable. Ahora vi un video, pero hay algo que quiero hacer, que es subdividir estas tareas en tareas más chicas, porque quiero una sola hacienda. ¿Qué me pasa a mí? No, po. Ahí está. ¿Dónde, aquí? Acá abajo, aquí. Ahí. Tarea. Aquí, aquí abajito. No, pues sí, pero no. Yo digo subtareas de esta misma. Sí, po. Ahí lo agregáis, po. Ahí lo agregáis. Agregar sub-elementos. Ahí está. Ahí está sub-elementos y te abres. Ahí está. Eso era. Eso era. Eso era. Eso era. Eso era. ¿Cachai? Sí, porque la tarea. Iba a tener todo. Tenía la tarea y las subtareas. Sí, sí, maravilloso. Porque lo tenía en dos partes, ¿cachai? Y no, bien se tiene que haber una opción para ir agregando abajo. Y ahora incluía la Vale. Ya le mandé la invitación y ya la... Ahí está. ¿Cachai? No sé, vamos a dejar. Ahí estamos las dos como equipo. ¿Quiénes son los que están? Buenísimo. Y lo que yo haga acá le va a llegar a él, po. Le va a llegar a ella la notificación. Así es. Todo ahí. Subí el Excel. Subí todo. Lo manejé todo ahí. Aquí están los archivos. Y le dais el cronograma. Y subí archivo acá al tiro. Entonces, todo una sola cosa. Es maravilloso. Así es. No es barata la versión de pago, ¿eh? No es barata. Pagáis como 400. Vamos a ver hasta dónde voy a llegar. Chucha. Al año, pero te resuelve un montón de problemas. Porque tenés todo en el mismo lugar. De acuerdo. Pero yo creo que para mí, para mi nivel de gestión, hoy como soy mi hija y yo ahora voy a andar impecable. La versión gratis. Ahora, lo importante es que esto lo ordenes en las cuatro áreas funcionales. Sí, po. Sí, 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 sí. Acá hay cosas que la próxima semana ya estés trabajando con las... Igual que el Excel. ¿Cachai? En las cuatro horas. Sí, sí, sí. Que caiga el tiempo asignado. Todo lo que estamos viendo acá, ¿cachai? Lo tengamos en el Excel. Espectacular. Vamos al Excel. Vamos al Excel, sí. Ya voy a dejar yo, espérame. Voy a tu... ¿Comparto yo o te vas a meter tú? Como tú querés. Como tú querés. A ver. Ahí, ¿qué estáis viendo? Todavía nada. Estoy viendo a ti. Ya, voy a compartirlo y... Ya. Bueno, dice, hoy día tú eres la que juegas hoy día. Muy bien. Ya, mira. En las tareas seguí pegando para el lado la organización y la evaluación de la semana pasada. Hice la evaluación de la semana pasada. ¿Cachai? ¿Cómo anduviste ahí? ¿Cómo anduviste? Hubo cosas que no logré en ventas, hubo cosas que volví a no lograr aun cuando bajé el porcentaje de clientes, prospectos que quería. Y no lo logré porque me di cuenta del aprendizaje esta semana, es que el área donde estoy buscando mis prospectos es muy chica. Vale. Es muy conocida. ¿Cachai? Por lo tanto, hoy... ¿Cómo? Voy a hacer lo siguiente. Te voy a mandar, te voy a pasar ahora, te voy a derivar ahora. ¿Ya? Te voy a derivar con Rubén para que trabaje tu branding, tu marca, tu imagen. Perfecto, perfecto, perfecto. Y luego, te voy a derivar con Esteban para que armes tu embudo para traer... Mira, yo ahí puse, si te fijas, en la mejora, se deberá pensar en un camino alternativo para aumentar el cono de crecimiento. Marketing, publicidad, no sé. ¿Cachai? Pero esa es mi mejora. Branding. El branding, para que tú sepas, es cómo te van a ver. Perfecto. Cómo te reconocen, cómo te ven. Así que ahí te voy a derivar ahora. Voy a dejar el mail hecho en día a hoy día. Te voy a copiar en el mail para que te den la asistencia luego. Estupendo, 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 estupendo. Entonces, y de lo que no se logró, bueno, tiene que ver con... Me faltó una gestión intermedia que no había tomado en cuenta, que era la gestión con los dibujantes y ver su agenda primero antes de gestionar la mía. Perfecto. Listo. Aprendizaje, optimizar, mejorar la comunicación con los dibujantes, y la mejora es que se me hará un correo de coordinación todos los viernes. ¿Cómo esto te está cambiando tu vida? A ver, cuéntame. Es que ahora soy una planilla en todo. Si yo no lo veo claro, no existe. Si yo no tengo el qué va antes y qué va después, no existe. Entonces, hoy soy capaz de ver el... Yo me voy a ir dibujando todas las semanas. Ahí está el aprendizaje. ¿Cachai? Yo, claro, dije avancé porque me di cuenta que necesito tantos dibujantes, pero resulta que ahora me di cuenta que necesito coordinar lo que no yo hago. Entonces, la mejora es parto para atrás. Entonces, es dos pasos hacia adelante. Uno para atrás, pero ese para atrás es para aprender. No es de retroceso. Entonces, es por eso insisto en que si ven el video y todavía están pegados, que no son grandes cosas, son cosas pequeñas que hacen la diferencia. Entonces, no tengo tiempo, no alcanzo. Es a diario, es cotidiano. Así es. Es la administración del tiempo en este proceso de cambio de creencia al siguiente nivel. ¿Cachai? Y lo forzaste, que la creencia la estáis manteniendo y pasa a ser coherente con la realidad cero y la realidad uno. Porque la verdad es la navegación. Esta es tu navegación. Y otra cosa de que te hace sentir distinto. Cuando tú sientes que llevas el control de tu camino y de tu ruta, te sientes distinto. ¿Qué es lo que me pasó hoy día? Que yo perdí el foco. Entonces, tuve que parar, respirar y escribir. ¿Cachai? Porque si no te he escrito, no lo veo. Entonces, esto se man... Hay cosas que yo no logro, pero lo anoto con toda honestidad. Porque si no lo logré, es porque me puse o una meta muy alta y tengo que apuntar con la fecha más que lo que decías tú. Más corto. O tengo que darle otra vuelta de tuerca y esperar. No lo sé. Pues es lo que todos los aprendizajes que se me han dado acá. ¿Cachai? Bueno. Porque tú y yo me querían despertar a las 6 de la mañana esta semana para tener una hora más. No se pudo porque estoy con medicamento. Claro. ¿Cachai? Entonces dije, no. Hoy no es el momento para esa hora, esa hora la vamos a hacer en la noche. ¿Y estás con medicamento? ¿Por qué? Porque por mi colapso hace rato. Estoy con medicamento en la noche de un ansiolítico. ¿Tenés que dejar eso? Sí, pero tranquilo. Tranquilo. Yo conozco mi proceso, sepa dónde voy y lo voy a dejar. No sea, yo lo voy a vivir en pastilla toda la vida. ¿Cachai? Yo también soy consciente del proceso en que estoy ahora. Y mi cerebro tuvo un cambio tan fuerte que químicamente... Se desequilibró. Y para eso necesito dos meses y listo. ¿Cachai? ¿Ya? Y estamos medinando, estamos escuchando música, estamos vibrando. Ya. Eso es por una parte. Y ahí estoy como exponiéndote yo. Ahora la tenés. Sí, es extraordinario. Ya, 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 ganaste vuelo, ganaste vuelo. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno. Mi tarea, bueno, el mando ya lo vimos. Y la otra tarea es que yo tenía que buscar dos fuentes secundarias para mi primera intención de proyecto. Que era, déjame encontrarlo. ¿Cierto? Está bien. Va a ir cumpliendo con todo. Va a ir cumpliendo con todo. Sí, pues. Si no, ¿para qué? Si no, mira. Entonces era, yo tenía que llenar de estas tres alternativas. El primero, que tenía mayor porcentaje de desarrollo. Y tomar dos fuentes mínimos por cada aspecto que afecta para tener el peste. La evaluación de todo el ambiente externo de lo que yo quiero. ¿Cachai? Entonces yo lo puse dentro de mi planilla semanal y se logró. No a las seis de la mañana, pero se logró igual. ¿Cachai? Mi meta era el viernes, el sábado. No fue al sábado, pero fue al lunes. Entonces yo aquí te subí las páginas de donde yo estaba buscando la información. Excelente. Aquí a escala estaba pensada esta información. Si era global, si era a nivel de Chile. Yo pensé que iba a encontrar algo regional, pero no encontré. Y los temas principales de cada página. Porque así después no me pierdo y no tengo que estar buscando. ¿Cachai? Tengo como un índice. ¿A qué se refiere cada fuente? Lo bueno que puedes hacer después con esto. Tú podías usar Chatty TV para que te haga un resumen. ¿Cachai? Y pegáis el resumen al lado. Listo. Y con eso estáis con todo al día. Después me mostráis cómo hacerlo. Eso va a partir ya luego, ahora. ¿Está listo el curso? ¿Cachai que voy a estar ahí? Sí. Ya. Entonces esto fue como la manera en que yo abordé el estudio de la fuente secundaria. ¿Ya? Y después con esto que yo leí, que algunos lo leí una vez, otra vez lo leí dos veces, me fui aquí a lo que yo creía de esto que averigüé, cómo afectaba a mi proyecto. Entonces en lo político estamos poco detenidos por la votación para la nueva constitución. Hasta el 17, hasta el 17. Hay un miedo, hay un miedo por un anuncio de un aumento de impuestos en el sector inmobiliario. ¿Cachai? Y yo lo pongo como amenaza en lo político. Porque fue un anuncio. ¿Ya? En lo económico se prevé un alza de precios de vivienda y aquí lo puse como oportunidad. Porque se aprobaron tantos proyectos en el 2023, pero solo menos de la mitad se está construyendo. ¿Cachai? Entonces va a haber un déficit. Así es. Para 2024 y 2025. Por tanto va a haber un vacío. Así es. Ahí. De cantidad de vivienda. Entonces yo lo puse como una oportunidad. Así es. Pues claro que sí. Ya. Ya. Vamos bien entonces. Súper. En lo social puse que de lo que yo estuve viendo que las generaciones jóvenes o mileniales están invirtiendo en bienes raíces que se pagan solos. Hay una intención de inversión de esta generación nueva. Ya no está el paradigma de la casa propia como una carga, sino como una inversión. Perfecto. La oportunidad para mí en lo social es el déficit de vivienda y que el sueño de la casa propia igual sigue vigiando. Sí. ¿Cachai? Es un egregor que está presente siempre. No solo a nivel país. ¿Ya? No llegué a amenazas. En lo social, en lo tecnológico, que hay un continuo avance en tecnologías incorporadas a la vivienda. Esos son los factores. Como oportunidad, las nuevas generaciones entienden la arquitectura en conjunto con la tecnología como parte propia del desarrollo del hábitat. Ya viene incorporado. Claro. Estos cabros entienden que la vida es con tecnologías. Claro. Por tanto, antes no. Pues antes no bastaba con el servicio básico. Hoy no. Y eso es una oportunidad. Toda la casa con domótica. Toda la casa con domótica. Toda la casa con domótica. Claro. Sí. Y lo otro es que, como amenaza, la implementación de tecnologías requiere mano de obra especializada, que necesita actualización continua. Sí. O sea, tú es algo que tienes que ir... Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Comparto plenamente. Ya. Perfecto. En lo ecológico, los factores es que hay una idea global de que la arquitectura debe apuntar hacia el cuidado del medio ambiente. Ese es como el factor global. Y como oportunidades, la idea de construir de manera ecológica está mucho más internalizada en las nuevas generaciones que entienden que una inversión inicial puede traducirse en un ahorro a mediano y largo plazo. Porque no solamente entienden lo ecológico, sino que también les reviste un beneficio el ser ecológico. Así es. Eso lo puse como oportunidades. Y como amenaza, que la normativa más restrictiva respecto a soluciones pasivas puede significar un aumento de costos en material. Ya. En lo legal, la normativa vigente, oportunidades, la normativa está tendiendo a requerir mayor sustentabilidad en las edificaciones, por ejemplo, la certificación energética. O net cero. Exacto. Net cero. Exactamente. Y como amenaza, las restricciones respecto a usos de suelo, hacen muchas veces que algunos proyectos sean inviables de ejecutar. Estoy hablando al espíritu de mercado. Así es. Y como amenaza, que me sirvió también para mi otra investigación de fuentes secundarias, me encontré con esto que es el exceso de burocracia y tramitología. Encontré el dolor escrito. Bueno, eso que es escrito no existe. Exacto. Porque yo no lo estaba buscando como tal. Lo estaba haciendo como parte de esta investigación, pero finalmente todo se cruza. Bueno. ¿Cachai? Y lo dejé acá. Tengo dos planillas paralelas. Porque lo que me va saliendo acá lo tiro al tiro para la investigación. Perfecto. Y si encuentro que va reforzando el dolor, lo tiro al tiro para la investigación. Súper. Esa es mi tarea, querido profesor. Extraordinario. Mira, ahora entonces, con este mismo análisis que tú tenías, que ya tenías la información, tú podías analizar las otras dos ideas. Ya. Entonces, te voy a dejar la tarea ahora, de hacer lo mismo, para luego, para que luego, vamos, vamos, muévete más hacia allá. Muévete más allá. ¿Hacia acá? Eso. Para que luego veamos, te analices tú, fortalece tus debilidades respecto a la amenaza y oportunidades. Pero cuando tengamos, ya todo, ha sido ese análisis, no sé si eres capaz de terminarlo aquí a la próxima semana, la otra dos. Sí. Porque ya tienes que levantar la data. Ya tienes que levantar la data. Ya es más fácil hacer la otra. ¿Cachai? Y luego, trabajáis lo que son las debilidades, qué estáis tú, respecto a la amenaza o la oportunidad. Esas son las dos cosas. O qué tan fuerte estás respecto a la oportunidad o la amenaza. Perfecto. Perfecto. A mí lo que me importaba de esta clase y de esta corrección es que si había entendido o no había entendido. Lo entendiste perfecto, porque le diste el material además, ¿no? Le diste el material que te mandé. Sí. Bueno. Todo lo que me mandas. Bueno. Entonces, después de bajito, cuando terminemos esto la próxima semana, dale más abajo ahora, uno más abajo, vamos a armar el porter. Ya. ¿Cachai? Vamos a armar el porter. Pero vamos a armar el porter con el que elijamos, con uno. Ya. Y ahí vamos a ver el entorno competitivo. ¿Cachai? Quienes son los competidores, cuáles son el poder de los proveedores, el poder de los clientes. Todo eso lo vamos a ver la semana siguiente. Ya. Y de ahí vamos a armar las estrategias. Que van a ser los más críticos de éxito. Porque finalmente, cuando tú combinás fortalezas con oportunidades, tenés posibilidad de tener resultados más promisorios. ¿Cachai? Más promisorios. Y con eso, ya armamos tu estrategia, ¿cachai? Tu estrategia de despliegue que implica alcanzar tu máximo y tu mínimo. ¿Cachai? Haciendo lo que hoy día estáis haciendo, más lo que queráis hacer en otro proyecto el próximo año. Perfecto. ¿Vale? Recuerda que partimos el entrenamiento, que es toda la ruta. Yo no sé si lograste ver lo que subí el otro día, ¿no? ¿Cuál de todas, vos? Ay, mira, un segundo. ¿El que empezamos este sábado? No, es que este sábado, lo tengo que reconfirmar, este sábado vamos a hacer la ruta completa, lo que pasa es que tú estás privilegiada, porque tú estás haciendo la parte que yo no voy a hacer en el programa. Ah, perfecto. ¿Cachai? Yo lo que vamos a hacer en el programa, te lo voy a mostrar, dame pantalla. Ya. Para que todos los que vean aquí la oportunidad que pueden tener, ¿cierto?, ahora en estos programas de entrenamiento, que tenemos consolidados tres, vamos a hacer tres programas de entrenamiento, un programa de entrenamiento de la UVM, un programa de entrenamiento de la Fundación de un buen puerto, y en el CFT de la Universidad de Valparaíso, perdón, CFT Valparaíso, el estatal, donde vamos a llevar un programa en San Antonio, y un programa en, y un programa en Mito. Así que estamos listos. Bueno. Acá estamos. Entonces, todo lo que tú, todo lo que tú estás ahí, por supuesto que tú estás en una área que está sobre esto, ¿qué es lo que yo voy a trabajar con los emprendedores después de esta etapa? O sea, cuando terminemos aquí, yo voy a trabajar con eso que estás trabajando tú, ¿cachai? Pero no obstante, no obstante, lo que te va a tocar hacer, gran parte de lo que estás haciendo, pero te va a tocar empezar a validar, avanzando, todo lo que tú estás ahí, mira, todo esto que está acá, para ti hay muchas cosas que están, que son conocidas, ¿cachai? Pero, lo que vamos a trabajar acá, se abren seis líneas de trabajo, que en parte lo estás haciendo tú, tú estás trabajando en la línea de arriba, ahora tenemos que trabajar en el equipo de tu equipo, ahí estás trabajando en tu ciclo, hay cosas que estás ahí, ¿cachai? Luego, la oportunidad que estás trabajando ahora, en el escenario de oportunidad, luego vamos a trabajar en diseñar tu modelo de negocio, y la postulación, a fondo, para arrancar, para arrancar recursos, así que tú vais, aquí vais de ganadoras, vais adelante de todo esto que está acá, ¿cachai? Son una cachá desafíos que van a vivir, aquí están los desafíos, que tú estás ahí llevándolo, ¿cachai? Que tú estás ahí llevándolo, así que me parece fantástico que sea la chica adelantada. Estoy tan contenta, es que soy tan matea, siempre soy matea. Sí, yo estoy muy sorprendido de ti, porque pocas veces tú te encontrás gente con compromiso infinito, y disciplina infinita, ¿cachai? Y yo lo veo en ti así, yo lo veo, y da gusto trabajar así, porque me ha sido la vida más fácil, porque me va exigiendo, ¿cachai? Tenerte mejores cosas, y además, vaya siendo real todo lo que tengo sistematizado. Que yo lo tengo en mí, pero tiene que funcionar en otro, para que funcione. ¿Cachai? Así que eres mi alumna aventajada, y por supuesto, vaya a alcanzar el éxito. ¿Estás condenada al éxito? No lo dudo. ¿Estás condenando? No lo dudo. ¿Cachai? Estás condenando al éxito, y eso es genial, es genial. Y lo mejor de todo es que hablamos de que nos condenamos al éxito, pero el camino es súper gratificante, gratificante, porque siempre nos han enseñado que las cosas son con sacrificio, pero desde el dolor, ¿cachai? Y yo lo que, otra cosa que he descubierto en este camino contigo, es que es lo contrario, que ese éxito va a llegar por añadidura al disfrute del crecimiento. Así es. ¿Cachai? Al conectar de otra manera contigo, al descubrir tus potencias, es súper distinto a lo que estamos acostumbrados. Ahora te hago una pregunta y con esto cerramos. ¿Tú llevas como acercando dos meses trabajando conmigo así intensamente? ¿Cierto? ¿Cuántas vidas has vivido en estos dos meses? Ahora que eres consciente. Ahora que eres consciente. O sea, es que yo creo que es... Yo creo que ni siquiera llevo la cuenta, porque es de... O si no es día a día que yo noto un crecimiento, es más evidente en la semana, ¿cachai? Cuando veo lo que hice, veo lo que trabajé en la semana, y veo el resultado de la semana y digo... ¡Cachate el manso avance! Entonces, claramente no soy la misma, ni de ayer ni antes de ayer. Y es súper bueno que este proceso de observación se internalice tan de poquito, que al final uno se da cuenta. Y después, ¡pum! ¡Cachai! Cuando ya está vibrando bajo. ¡Oh, cachai! Cuando está ahí, te conectaste con la energía de la hora... Y a mí me pasa con mis compañeros. Es exactamente cuando ¡pum! Hice conexión con cualquier energía que no quiero. Y listo. Y puede salir muy fácil de ahí. Puede salir muy, muy fácil, porque ya lo viste. Sí. Pero hay que hacer. Hay que tomar determinación. Hay que hacer. Dale un mensaje a la... Para dejar de grabar. Dale un mensaje aquí a los que te están mirando. Hay que hacer. Hay que definitivamente hacer. Por muy... No es grande el desafío. Es la sumatoria de pequeños logros que te van a llegar a asombrarte de tus propias capacidades y de tu propia resiliencia y de tus propias potencias. Es de alegría este camino. No es de tortura. No es de obligación. Yo creo que esa es la diferencia. Que esto no es de obligación. Es de oportunidad. Es de amor. ¿Cachai? Es de felicidad. Entonces, si me hubieran visto un par de meses y andaba así como... Y ahora tengo motivo. ¿Cachai? Y es que está ahí súper luminosa. Si yo te lo veo y el chai así... ¡Fa! Llenáis el espacio. Llenáis el espacio. Sí. Porque no estoy vibrando desde el ego porque quiero que crezcamos todos. Te felicito. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Te amo. Ya. Yo también. Mucho. Yo también me amo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Si yo también… ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.